Estamos con Pedro Cedillo, presidente de Ayrton Diarmar, pero felicitaciones también por el triunfo obtenido por esta sub-19. Nuevo logro, nuevo campeonato, repetimos la historia del 2016, esta vez un triunfo ya en cancha por 2 a 1. Tus emociones para este plantel, más que un plantel, una familia como es Ayrton Fútbol Joven. Sí, sí, muy contento con este triunfo, con este campeonato, tres finales en dos años en lo que llevamos, creo que no cualquiera lo dice, así que significa del buen trabajo que están haciendo, es momento de disfrutar en el fútbol, hay pocos momentos como este, y bueno, felicitar a todas las personas que día a día, gracias a ellos pueden estar aquí, los mismos jugadores, felicitarlos del gran esfuerzo que hicieron el día de hoy. Hoy es un reflejo de todo el campeonato, de todo el campeonato, así que ellos son los que hay que darles el mérito, y también a todos los profesionales que están alrededor, cuidando a estos deportistas, para que el día de hoy puedan estar aquí rindiendo y dándole una alegría a toda la familia Oro y Cielo. Pero te vimos también muy nervioso en el costado de allá de la cancha, sufriendo también con el encuentro, un análisis técnico a lo mejor del partido, se sufrió más de la cuenta, Ayrton tenía también a lo mejor parado, le ganó más rápido a San Luis, pero San Luis también un buen rival, claro reflejo lo que fue la habla de posiciones, pero Ayrton ya se está posicionando dentro de los mejores en la categoría. ¿Cuál es tu proyección con respecto a este mismo equipo? Mira, de este mismo equipo hay bastantes jugadores que ya están entrenando con la primera división, entonces creo que se nota ya ese salto de calidad que están teniendo nuestros futbolistas, esta proyección que se les quiere dar dentro del club, y bueno, el análisis táctico se lo dejo a los profesionales, uno como presidente es hincha y también vive el partido, yo siempre se los he dicho que como hincha uno lo vive también, y como presidente muy contento de poder darle esta alegría a todos los ertonianos. Ya, pero esto igual deja un poco la vara alta para las otras categorías, si bien estamos celebrando un triunfo, hay que también ver que las selecciones, o sea, las divisiones también inferiores también tienen que lograr estos objetivos, no hay presión en general en eso, pero ¿cuáles son tus expectativas para que el fútbol joven también llegue más arriba en general, no solamente la ISUE? O sea, sin duda en todas las categorías, tanto competitivas como en las más chicas, hay que formar primero a los futbolistas y después darles un rendimiento y una competición, y obviamente cada vez es más exigente dentro del club, cada vez hay mejores profesionales, hay más competencia, entonces sin duda la vara sube cada vez más, hay que acostumbrar a los jugadores a ganar, a competir, a competir de forma leal, y bueno, eso es parte de lo que nos encargamos dentro del club, y hay unos profesionales, muchísimos profesionales, las cuales no se ven en el día a día, no se ven en este campeonato, pero hay muchísima gente dentro del club que gracias a ellos estos futbolistas pueden estar celebrando también. Cortito, palabra de agradecimiento para este gran equipo, su cuerpo técnico, también todo el staff técnico del fútbol joven e infantil de Ayrton, que ha logrado mucha alegría en estos cortos tiempos para la gente de Viña del Mar. Sí, sin duda, felicitarlos a todos, este campeonato es de ellos, es de todos ustedes, es de la gente, así que muy contento que podamos seguir levantando otro título, como les decía, tres finales en dos años, no se llega tan fácil, así que muy contento, y ojalá que sigan viniendo más alegrías. Muchas gracias Pedro, como siempre, un gusto con el Rincón del Cielo, que tengamos.